Bueno amigos, aquí les muestro, así quedó la cosa aquí en Puente Seco, miren, ya terminaron, colocaron esa malla, miren esto aquí está hecho un mierdero, no sé si de pronto irán a venir a limpiar o qué, pero miren. Aquí les dejo para que juzguen ustedes, se supone que el espacio era más, más corto, no tan ancho, pero por aquí cabía un carro grande, tranquilamente, tranquilamente cabía un carro grande. Entonces vuelvo y digo, ¿cómo van a controlar los casos grandes? Ay, equivoco, gracias. Miren, ustedes miren el pantanero que se armó, ya hasta me empantané toda, no, miren, miren el pantanero, se editó a llamar para ver si van a ir a limpiar aquí o qué. Miren. 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 Miren.